¿Cómo meter dinero a Paypal o ingresar dinero a Paypal? Podemos hacerlo de dos formas. La primera es asociando una tarjeta o una cuenta bancaria, pero tú no verás reflejado el saldo acá. Por ejemplo, acá salen 2 dólares con 81. Y si tú agregas una tarjeta en la que tengas cupo o dinero, no te va a salir reflejado ese cupo acá. Por ejemplo, si le doy yo acá asociar tarjeta o cuenta bancaria, puedo hacer ese proceso que les está contando. Entonces, si le doy asociar una cuenta bancaria, tengo que hacer todo este proceso que está acá y una vez lo asocie me saldrá de esta forma, como esta tarjeta que tengo acá, pero vemos que no me va a salir el saldo que yo tengo en esa tarjeta. Yo en esta tarjeta tengo un saldo más o menos de 500 dólares, pero no me sale acá dentro de Paypal. La otra forma de hacerlo es solicitarlo. ¿A qué me refiero con solicitarlo? A que podemos pedirle dinero a una persona, por así decirlo, para que ella nos consigne. Si tú tienes, no sé, 400 dólares en efectivo y alguien tiene 400 dólares en Paypal, lo que tú vas a hacer es darle acá en solicitar y vas a escribir acá el nombre de la persona y puedes solicitarle ese pago o puedes crear un formato de pago, como sale acá a la derecha. Cuando creas un formato de pago es más específico, miras, está la cantidad, está la divisa, ya está, pues tienes que poner dirección de correo electrónico, los artículos y tienes que, pues, poner el precio. Y de esta forma ya podrás darle en enviar y se le enviará a la otra persona para hacer, por así decirlo, se intercambio de dinero. Y esta sería la forma de hacerlo. Espero esto te haya funcionado. Recuerda darle like y suscribirte.